El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, el cantante británico Ed Serham fue acusado de plagio y lo demandaron por cerca de 100 millones de dólares por redacción viernes. 29 de junio de 2018 7 y 58 Miércoles 20 de junio de 2018 Lunes 4 de junio de 2018 Sábado 2 de junio de 2018 Miércoles 30 de mayo de 2018